Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo otro gameplay más de Minecraft Aquí en este gameplay lo que voy a hacer va a ser Acentrarme en el bosque, ya soy un poco el tonto en el bosque O no sé, hasta que me haga una casa en el bosque Bueno, aquí como veréis Ya estamos acentrándonos en el bosque Bueno, a ver Hay mucha hierba A ver, creo que vamos a tener que quitar esto porque si no no vamos a poder pasar Porque no veo nada, también También quería deciros que Que ya hay un nuevo vídeo en el canal De Minecraft En el canal ya hay un nuevo vídeo También deciros que Muchísimas gracias por Los subs que tengo ya Por eso me estoy dando cuenta De que mi canal Puede ir bien Y Nada, que también quería deciros que Va a tener este otro gameplay de Minecraft Que es este Nada, espero que os guste Os guste los Minecraft que estoy subiendo La verdad me estoy Parecer un novato En Minecraft Me estoy esforzando para hacerlo bien Y para que vosotros estéis contentos Deciros también que Me podéis seguir por Twitter Arroba SP Familia Ahí tendréis Arroba SP Familia 1 Ahí tendréis todos los 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 datos y las novedades de mi canal Y También que Nada, disfrutad de este vídeo Ya sabéis que yo esto Lo hago para entreteneros Y me doy cuenta Que se están gustando La verdad Yo pensé que mis vídeos No iban a gustar a nadie Si yo soy sincero No No pensé que Ni que Ni que le gustaría a la gente Porque A la gente No Hay gente que no No le ha gustado mis vídeos Y cosas así Pero bueno A ver Podemos Ahora lo que estamos En el En este gameplay Lo que era Era Meterme Lo que quería hacer Era explicar eso Y meterme en el bosque Y a ver que encuentro También voy a hacer Esto Como deciros También voy a hacer Esto Gameplays De 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 un día Lo voy a llamar Lo voy a Vamos Voy a hacer un gameplay En el bosque Pero ese será en el siguiente vídeo Que posiblemente también lo tengáis hoy Lo voy a hacer hoy De paso también Así tendréis Tres vídeos largos El otro El que subí Dura Diez minutos Por ahí Y el que voy Y el otro Que quiero subir Quiero que dure Más o menos Once o doce minutos Ya veré Como ando de tiempo Hoy Lo subo Lo hago Lo subo hoy No sé Ya veré que hago Bueno a ver Aquí Aquí era eso Quería informaros también Que El tema de los vídeos De Minecraft Lo Voy a Voy a Deciros Como A subir Puro a Minecraft Y el Need for Speed Subiré ya A partir de ahora En vez De vez en cuando No estoy seguro Cada vez Cuánto suba Need for Speed Puede que Mañana Hoy tenga uno Mañana no subiré Need for Speed Sino Tres vídeos de Minecraft Para que Estéis entretenidos Van a ser largos Los Minecraft Que suba Ya aviso Van a ser como Los que ya Aparte he subido ya No Entre diez minutos Y casi doce Andan Lo suficiente Para entreteneros Yo creo No sé Si queréis Más minutos Decídmelo Pero tendría que subir En dos partes Porque tú me lo rechazas Y son de mucha duración Si queréis Que haga un gameplay Así De Si queréis Que haga un gameplay Largo Bueno Largo Largo Unos mínimo Veinte minutillos Lo tendré que subir En dos partes Y nada Necesito saber Si Que si Por los likes O por comentarios Si os gusta Esta idea Que os estoy comentando Necesito Por Por comentarios O añadiendo O poniendo likes O como queráis vosotros Ya sabéis que Yo esto Lo hago Para Para Entreteneros La verdad No lo hago Por otra cosa Y por lo visto Si parece ser Que os están Gustando Mis vídeos Eso me parece Bien Quería deciros También Eso Era lo que Tenía que decir Nada Espero que Este vídeo Cortito De información Os haya gustado Ya sabéis que Si os ha gustado La idea Que he hecho Antes Me lo decís Añadiendo Al likes O Comentarios Diciendo Que haga un gameplay Pero voy a subirlo en dos partes Porque si no Youtube me lo rechaza Ya sabéis Ya sabéis que Intentado subir Un gameplay De 18 minutos Y Youtube Me lo rechazo Por larga duración También También deciros Que muchísimas gracias A los que veis mis vídeos Se agradece bastante Y nada Chavales Que ya Aquí terminan Gameplay Hoy tendréis Un gameplay Más de Minecraft Y posiblemente Need for Speed O Otro Minecraft No sé Ya veré Cómo se me ocurre La idea Y nada Chavales Que si os ha gustado El vídeo Podéis votarlo Añadir los favoritos Si os ha gustado El canal Podéis suscribiros Y nada Tendréis novedades Todos los días Y nada chavales Hasta el próximo vídeo Disfrutad del vídeo